Música Ahí comienza la excursión de este parque Dormimos bien, la verdad, hermoso camping Me bañé anoche No quería salir más de la ducha Muy lindo la verdad Ahora estamos comenzando, somos los primeros Ahí va el guía Que estaba en el auto Nosotros somos los primeros El primer coche particular Así que nada, nos vamos Voy a poner esto Porque está tirando tierra Tierra de adelante Son varios vehículos Bueno, ahí se nota, son Varios los vehículos Acá me parece que vamos a ensuciar un poco a la India Parece talco la Tierra Parque Trixásico 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 Mira esa vista Tremendo 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 En esta expedición Cada uno tiene que tener su vehículo Tremendo Tremendo En la delante Es un auto particular Pero ahí está Las delante El guía que nos está Hubo muchos vehículos, hasta motos había habido, no me había dado cuenta Hay como 5 motos en los últimos lugares Yo pensé que era la única moto Lo que pasa es que yo hice noche acá en el parque Otros recién llegaron O solo vinieron para el parque Que lindo Que bien se siente la India sin el bolso, sin peso Eso solamente con los baúles es algo distinto Bueno, acá que hice... El gusano Ahí tiene otro mirador Que lindo postal, ahí al fondo Dado que es único lugar en el mundo donde tenemos una secuencia completa de sedimentaciones continentales Nosotros en este parque tenemos el Triásico completo hacia nuestra vista Tenemos la era Mesozoica dividida en 3 periodos Triásico, Triásico y Triásico Nosotros acá tenemos el periodo Triásico que es la parte más antigua Dividida en 3 secuencias más Triásico inferior Triásico medio Triásico superior Triásico superior Acá justamente se dividen formaciones geológicas Una de ellas se denomina formación Todos los rastros, todos los amarillos donde está el sol en estos momentos La parte más alta La otra parte formación Ichiwalato Toda que va en esta gran depresión Y la parte más nueva formación Los colorados Acá en estos parques Todo lo que nosotros vamos a ver durante el recogido que vamos a finalizar Lo tenemos en todas partes del mundo Pero sepultado a muy grandes profundidades Los 20.000 metros bajo tierra Nosotros acá lo tenemos a la vista Hacia la superficie ¿Cómo quedó expuesto todo esto a la superficie? Hace 70 millones de años Al chocar la placa oceánica con la placa continental Se produce un fuerte movimiento Ese mismo fuerte movimiento Origina el levantamiento La cual viene de usar Y a su vez a todo esto que vemos hoy en día ¿Qué ocurrió con todo esto? No tanto que emergió Sino que hizo boicot Se desplazó Para que ustedes me entiendan un poco mejor Lo que yo les quiero explicar Hagan de cuenta ustedes que este teléfono Fuese un paquete de galletas Si este paquete de galletas Hubiese emergido tan solo Y no hubiese volcado Hoy en día veníamos solamente A la parte de arriba El paquete de galletas Aquel rojo paredón Que es la parte más nueva Pero ¿Qué ocurrió? Al levantar y volcar Las galletas se desplazaron Hoy imaginen ustedes Un mazo de cartas Plegado sobre la mesa Y al desplazarse Eso dejó al descubierto Y a la superficie Cantidad de restos fósiles De animales y plantas Que habitaban estos lugares Hace millones de años Se está poniendo linda la cosa Esta parte me encanta Como esta piedra de ahí Qué hermosa vista Qué hermoso lugar ¿No? Música 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 Linda que seguro Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¿Dónde estamos bajando? Parece el Valle de la Luna ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta figura es una de las más tradicionales del parque No sé, usen su propia imaginación A qué animal se puede parecer Muy, pero muy pintoresco Muy lindo, muy lindo lugar, la verdad Acá es como si cruzaríamos el río, me imagino En finero, en febrero, a ver cómo es esto, ¿no? Esta parte Cruza el parque Pasa por ahí arriba Qué lindo lugar, la verdad, me encantó Me encantó Cada centavo que vale Este parque Vale la pena pagarlo ¡Gracias! 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 Mira esa formación Se usa en la imaginación Es como si fuera, no sé Un cocodrilo O una caricatura de un cocodrilo Con una cabeza grande, ¿no? Tiene eso Vamos a ir llegando a otro mirador, me parece A ver, parece que va a frenar Por ahí vienen los demás La gente Mirador Un famoso que trabajó por muchos años en este lugar Ese complejo fue hecho Para proteger un resto fósil Original, real En el lugar donde fue encontrado O sea, lo que vamos a ver luego No es ninguna réplica, es un resto fósil Original en el lugar donde se encontró Tenemos servicios, como les decía anteriormente Sanitarios, confitería Una charla paleontológica y científica del lugar Ahí más o menos paramos 20 minutos Para que hagan uso de los servicios Estamos con la boca abierta Todo esto como Se disfruta Esta figura Se puede usar la imaginación Para ver que figuras son Gratul! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Impresionante, solamente lo había visto en foto y tenerlo acá presente, la verdad es impresionante que lo haga Qué lindo, qué lindo, qué lindo, no sé si está sucio este lente, a ver, vamos a limpiar No tengo las dudas porque estamos en la tierra Muy lindo el lugar la verdad, recomendable Ya terminó el recorrido que hicimos Y nada, ahora me estoy yendo solo Me separé de todo porque quería estar solo, ¿no? Quería estar solo en este lugar Este lugar mágico, este lugar hermoso, la verdad Es algo que no lo puedo describir Tremendo, tremendo lugar, muy lindo Yo lo vengo disfrutando Malo, ya Muy lindo, la verdad A mí me encantó, no sé si a alguna persona no le habrá gustado el parque O el costo Yo lo veo costo alto, pero hay parques más caros todavía Que no sé si valen la pena Me imagino que sí, porque cada parque tiene su... Su mística, su lindo, ¿no? Tremendo, tremendo lugar este Tremendo No, zarpado Muy zarpado de lugar este Qué lindo Uh, muy lindo Increíble, ¿eh? Cómo... Cómo es la naturaleza Saber que los dinosaurios estuvieron en algún momento por acá Me encanta, me encantan las historias del dinosaurio Me encanta Terrible, terrible Es increíble esta ruta Voy a sacarme una fotito por acá Ahí está el guanaco Allá arriba, no sé si lo ven que está comiendo Qué hermoso Cómo se subió ahí Ahí está El guanaco Oh, cómo lo estoy disfrutando Cómo lo estoy disfrutando, la verdad Increíble Me gusta, me gusta este parque Cómo lo estoy aqui Cómo lo estoy disfrutando Espectacular, la verdad, vengo disfrutando de este hermoso paisaje y la ruta, me encanta, me encanta cómo está, en qué estado está, la verdad, solo que prefiero alejarme si viene un vehículo por el polvo que hace, así que nosotros seguimos disfrutando, llegamos al parque y subimos todas las cosas y seguimos rutas, nos vamos a desviar, un señor nos contó que tengo que salir del parque hasta la rotonda y tomar la ruta de la derecha, a 20 km comienza una ruta muy hermosa, me dijo parecida a esta, así que a ver, le vamos a hacer caso, hacemos eso, volvemos, hacemos la 150 hasta que empalme la 38 y ahí nos vamos para el lado de Córdoba, no sé hoy dónde vamos a dormir, no sé dónde vamos a llegar, pero lo importante es que estamos disfrutando de esto, de lo que nos gusta tanto. ¡Gracias! 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 Oh, qué lindo Cómo se disfruta Espectacular este lugar, la verdad Hay mucha piedra en este sector La India está lista Nos costó Estamos usando la nueva malla Lo tenía guardado ahí, nunca lo usé Pero ahora lo usamos la campera No lo vamos a usar hoy Porque está haciendo mucho Mucho, mucho, mucha calor Hay mucha humedad Así que seguimos No sé de dónde vamos a llegar hoy Estamos saliendo tarde Pero bueno Hacemos ruta Yo quiero ver primero que es verdad Irme y que no sea así Yo también que voy a tratar de preguntar por acá A alguien que me diga la verdad Y es verdad que me poniendo por allá Y es verdad que me poniendo por allá Pues de repente me disió otra ruta el señor Voy a tratar de preguntar ahí A ver qué me dicen Si es verdad Y vamos a esos lados Pregunté Me dijeron que esta rotunda no me lleva No me lleva acá A los túneles que decían No, no me lleva Lo que yo tenía que haber hecho Salí del parque Y doblada a la derecha Eso es lo que me decía el señor Me había equivocado Así que no pienso volver Porque tengo que volver Como para el lado del parque Tengo que volver Y no, no estoy para volver La verdad Tengo que volver Y seguir derecho Dice Dice que es hermoso Unos paisajes Creo que ya sé dónde dice Pero lo que pasa Es que me voy para atrás Para al lado de la ruta 40 Yo no Yo ya me tengo que Yo ya me tengo que ir a mi casa O sea Siendo para Para Buenos Aires Más o menos Me tengo que ir Para el lado de Córdoba Hacer algo de ruta en Córdoba De ahí Subo la 9 Y A Buenos Aires No puedo ir para atrás Porque Ya sé más o menos Donde dice Me dijeron Pero miren He hecho 20 kilómetros de acá Ya Es hermoso todo Y el policía Ahí me dijo No Son 130 No Me va a llevar Todo el día Eso Ya está Para mí Yo lo pasé Esa parte Pero bueno Porque ahí se quedase Con la conexión A la ruta 40 Habré visto Parte de esa ruta Seguro Nada Nosotros seguimos Entonces Con la 150 Seguimos nomás Me parece que El micrófono No lo tenía conectado Hace rato No sé si La otra parte Cuando yo llegué Ahí a preguntarle A la policía No sé si Si va a salir El audio ¿No? Porque me parece Que no lo tenía Conectado Pero bueno Nosotros seguimos Con este lindo Paisaje Este lindo día No se siente Mucho el calor Me imagino Que una vez Que tome la 38 Ahí se va a sentir Zarpado el calor Como ayer Ahora Estamos yendo Bien Y nada Nos toca disfrutar De esta ruta Estamos volviendo Por donde habíamos entrado Ayer Bueno Estamos acá En el IPF Que empalma La 38 Con la 150 Bueno Ya comimos algo Un sándwich En milanesa Cargamos Nafta Y ahora seguimos En esa camioneta Viajan Tres hombres Vienen Del lado De la Quiaca Son de Entre Ríos Vuelven Entre Ríos No le pregunté Mucho Pero Se ve que fueron Hasta la Quiaca No sé Si habrán hecho Todas las 9 No le pregunté Mucho Pero Me dijo Que vienen De la Quiaca Y están volviendo A Entre Ríos Es un Una camioneta Modelo 64 Creo Estoy metiendo Con los dedos Por donde no es Y nada Nosotros Seguimos Seguimos Ya me mojé La cara Hace mucho calor Acá Y Creo que está Todo bien Estoy llevando El agua Ahí En En el En el Baúl lateral Bueno Nos vamos De nuevo Haciendo La 38 Esa era La 150 Por donde Vinimos Wow Bueno Ahora vamos A meternos A la 38 Con destino Córdoba Si Dios quiere No sé Donde voy a pasar La noche No sé A qué parte De Córdoba Pienso llegar Dice La Rioja Para este lado Y Para el otro lado Este La 38 Bueno Ahí nos vamos Nos estaban saludando Los del auto Que pasaron Vamos Ya por la 38 Ruta nacional 38 Así que Nada Esperemos que haya Un poco de aventura Por acá El día que Veníamos de la Catamarca Pasamos por la Rioja Y todo eso Veníamos medio Como dormitando Porque la verdad El calor Que hace Hace que Te quiera dormir Paraba Cada Casi cada kilómetro Paraba A mojarme la cara Paraba Yo no aguantaba Y nada No le pregunté De acá Cuánto Está El otro Estación de servicio La verdad No pregunté Nada No pregunté Nada No pude cargar Mucho El celular Tampoco Estoy sin batería Porque acá No sé Si se acuerdan Que el protector Se me había roto Acá tenía Un soporte Y acá tenía Otro soporte Y los dos Se me rompieron Una en la 40 Y el otro En Toquí del Valle Cuando se me cae la moto Y quise agarrar la moto Y sin querer Lo rompí Así que Que nada Córdoba 315 kilómetros Córdoba Y lo que pasa Es que el otro Hoy se me completa Rodeo Oh La cabra Se metió Justo Cuando estaba pasando Tuve que frenar De golpe Por eso Lo atropella ¿No? A los animales Eso Frenar De golpe Un camión No frenaba De golpe Pasaba Por encima Esta ruta Es muy Muy aburrida Muy desértica Se parece mucho A la ruta 20 ¿No? De San Juan De San Luis A San Juan A ver Que dice Córdoba 237 Milagro 65 20 tussen 267 268 268 268 261 309 309 31 200 140 Bueno, salimos de La Rioja Estábamos en San Juan Volvimos al sector de La Rioja Ahora salimos de La Rioja Provincia de Córdoba, dice acá A ver, estaba buscando Terresuela Me parece que se llama Terresuela este lugar Perteneciente a lo que es Córdoba No sé si buscar un kioquito Para tomar algo fresco A ver qué dice Carnicería Me parece que ahí era la cosa Para ir a comprar Nos vamos de Terresuela Nos vamos Me tomé, fui al supermercado Me compré un Gatorer Para levantar los ánimos Venía medio Con los ánimos bajos Como queriéndome dormir Y nada y eso Así que Creo que está más fresco por acá Vamos a ver A dónde vamos a Llegar a pasar Noche, ¿no? Gente buena, la verdad Pasaba alguien Me saludaba Hola, ¿cómo está? Pasaba otra persona Hola, ¿cómo está? Bien atenta la gente En este lugar Estamos en Cruz del Eje Otro lugar Cordobés Voy a ver si hay un IPF Para poder cargar un Aftla Tenemos un poco más de la mitad Cargamos desde que salimos Desde que enganchamos La 50 con la 38 De ahí no cargué más Porque la verdad no pasé IPF Allá al fondo veo uno Un IPF Como a 10 cuadras se ve el letrero Me puse a los anteojos Ahora tengo ojos de halcón Hace rato no veía un Corongo Me gusta la idea De estar en Córdoba Se siente Lindo Qué lindo Fresco Estaba sufriendo Lo que era Catamarca La Rioja El calor que hacía Tremendo Calor Zarpado el calor Oh Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo clima Vamos nomás por la ruta 15 Para el lado de Mina Calavero Para esos lados Es como si estuviera volviendo ¿No? Porque la 38 está por allá Podría haber Metido de la De la 38 directo Pero como no sabía No tenía internet Ahí me En el IPF Me engancharon internet Los chicos Y ahí me fijé Yo creo que había llegado Más antes Y de la 38 Me pasaba directo Debe haber alguna ruta Y la verdad No sabía Estaba sin internet Bueno Yo tengo personal Quise comprar Porque ahí decía No se apriete Tal No Y me dicen Ya no está Que no está En lista Y no puede comprar Chigas Me decía Recién pasé Varios Cráter Todo roto No está tan malo Ni tampoco tan bueno Pero mientras más nos metemos Más se siente el frío Y más nos cae De la noche Y lo malo es que No hay pasado Ni una casa Ni nada Por el estilo Es como si nos metiéramos Ahí A la selva La vera Como se ve No Que lindo Wow No veo un carajo Por acá Que lindo se ve Uff Se está sintiendo más El frío Yo sin la campera No me puse A la campera Wow Estamos bajando La verdad No sé En qué momento En qué momento Subimos No Vamos a sacar Una fotito acá En la higuera Creo que me voy a quedar Acá En la higuera No sé Me está gustando El lugar Vamos a buscar un camping Me dijeron Que hay uno por acá Mañana podemos seguir temprano Y hacer Seguir No sé Porque De repente Esta ruta más arriba Es hermosa Yo no me la quiero perder Porque si voy de día Me la voy a perder Así que prefiero ir O sea Más bien dicho Si voy de noche Me la voy a perder Quiero ir de día Me parece que es esa bajada Al camping Ese camino que había ahí Pero tampoco me la quiero mandar Este es el hospital También se puede bajar ahí Si fuera el camping Pero no hay ni un letrero O voy a preguntar A ver Qué lindo que se ve El color ahí atrás Creo que había un policía Hola Buenas tardes Camping Camping? Si 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 Dale, muchas gracias Hasta luego Bueno, entonces Me dijeron que choco en la pared Hola Choco en la pared y doblo para la derecha El policía me mandó por acá y nada que ver Dice que no tiene nada Así que me vamos a ir al pueblo que sigue Me gustaba Me gustaba el lugar, me gusta el lugar en realidad Pero bueno Me dijeron que nada, que no sé Uy, qué lindo Oh no, yo me iba a sacar una foto A ver, no sé A ver, contramano creo que me metí Me metí contramano creo, la puta madre A ver Uy, qué lindo que está la iglesia Si amigas hago una foto ahí Mirá la iglesia de la higuera Qué lindo Qué lindo Me dijeron que el siguiente pueblo estaba a 22 kilómetros Así que estoy sintiendo fresco por acá No me puse todavía la campera O sea, me tenía que haber puesto, ¿no? Qué bien que alumbran estos auxiliares la verdad Es como si estuviera yendo de vía Ahí voy a apagar Para no dejarla ciego Oh, está con alta Entonces yo no voy a sacar La exploradora Yo la saqué para que Pueda ver a la otra persona Y venía con la luz alta Me estaba poniendo ciego a mí A ver, me parece que estoy llegando Estamos en San Carlos Minas Ahí pregunté Me dijeron que me acerque a la policía Y pregunte Me dijeron que acá en el centro están No sé si A ver, vamos a ver dónde hay policía Por acá Los amigos Parrilla, comedor Los amigos A ver, vamos a ir a la policía Y preguntar, ¿no? Bueno, si no hay camping Aunque sea un hostel Que tenga un buen precio Me quedo No tengo problema Así que Que nada, ¿no? Vamos a ir para el centro Entonces Se ve que es un lugar más grande Que el pueblo Donde estábamos hace rato, ¿no? Más lindo No, no, más lindo No, tiene su magia El otro pueblito Me gustó Me gustó también Ese también se siente Un lindo lugar, me parece Uh, qué lindo Qué linda plaza Vamos a sacar una fotito ahí Watch Qué lindo Qué fotólica Nos vamos a sacar ahí Con cara de dormido Recién acabo de De cenar Me compré Una re sándwich 800 pesos Yo lo veo barato Porque he sentido que Estaba lleno de papa Y gigante La milanesa completa La verdad Yo la veo Que está bien No encontré camping Encontré una cabaña El precio está bien Está bien Acuérdense que estoy En San Carlos Mina Y yo lo dije Que es un pueblo Muy lindo Me gustó Y nada Espero que nos podamos ver En el otro video Denle el dedito Y suscríbanse Mañana es un día De mucha más aventura Que hoy Vamos a ir para Túnel de Taninga O algo así Se llama No sé Vamos a ver Dónde podemos ir Igual De a poco Ya nos estamos Acercando a casa Bueno Nos vemos Chao Chao